Una vez más tengo la oportunidad de participar, pues en esta ocasión venimos a decirle a nuestra hermana Petrona, quien nos representa a nivel nacional, que nosotros somos un equipo de aquí de Quetzaltenango, el cual queremos darle nuestro apoyo total en la lucha ante todo lo que está pasando contra los pueblos originarios de Guatemala. Pues nosotros seguramente no podemos estar con ella en todo momento, tampoco podemos ahí sí que darle al acompañamiento en todo lo que ella requiere. Sabemos que es una persona que sufre una persecución política, que de verdad no hay apoyo para nosotros como pueblos, pero ella ha sido una mujer valiente, el cual ha defendido nuestros derechos, ha defendido, ha peleado por cada uno de los pueblos. Por lo tanto, esta luz que hoy le queremos entregar, que simbolice para ella también la luz de la fuerza, la lucha, y que esperamos que cada día los abuelos y las abuelas le den la fortaleza, sobre todo el conocimiento, la sabiduría, las fuerzas y la voluntad para seguir en la lucha en favor de nuestros pueblos. Que el creador y formador le dé todo lo que usted necesite para alcanzar esos sueños, esos proyectos en beneficio de nuestros pueblos, especialmente por las otras generaciones que vienen después de nosotros, ¿verdad? Y a usted, pues queremos decirle que junto a su esposo, junto a sus hijos y a su familia y a su equipo de trabajo, que esta luz pues sea significativa para que entonces tenga usted toda la capacidad de enfrentar a esas personas que definitivamente no quieren que figuremos como parte de un sistema. Le entregamos con todo el corazón, desde el corazón de Quetzaltenango, para usted, señora diputada. De igual manera, en nombre del Consejo Maya Kiché, también le hacemos entrega de este ramo de flores. Entonces, le exhortamos que también tiene nuestro apoyo como Consejo Maya Kiché, que aglutina en este espacio 11 municipios, ¿sí? Entonces, siga adelante, ¿verdad? Porque la lucha es así, ¿verdad? Entonces, si no luchamos, no logramos nada. Lamentablemente, este sistema ha cooptado nuestros derechos. Por lo tanto, es que nosotros estamos en lucha continua, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que le agradecemos sinceramente por haber venido acá a Quetzaltenango, estamos con usted, con su familia, con todas las personas que me rodean, porque seguiremos escuchando. Así es, Jesús. Pues si, al ser ramo de flores, le vas humildemente, le vas con los cariños del Consejo Maya Kiché. Muchas gracias. El Consejo Maya Kiché de Quetzaltenango, el día de hoy, 6 de noviembre, saludamos la lucha de un pueblo aguerrido como es el pueblo maya, El pueblo maya del sector del Estor y Zabal, hoy está enfrentando las peores consecuencias por el amor al agua, a la madre tierra, la relación armónica de la vida. Nos unimos como Consejo Maya Kiché de Quetzaltenango, nos unimos a esas voces nacionales de organizaciones de pueblos indígenas, nos unimos a esas voces internacionales, la comunidad internacional, que lucha y que vigila el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Así también exhortamos a las instituciones del Estado que haga caso al fallo de la Corte de Constitucionalidad, que han habido lagunas profundas, lagunas que no se ha consultado a los pueblos sobre su destino, sobre su desarrollo y sobre su futuro. Y este es un abuso histórico que no ha cesado. Así también nuestro repudio total al sistema de seguridad del Estado. Hacemos un llamado para que cese la represión del Ministerio de Gobernación. Hacemos este llamado que cese las violaciones de derechos humanos en el pueblo hermanos en el pueblo hermano del Héctor Isabal. No nos olvidamos de ustedes hermanos. Estamos con ustedes en su lucha. Estamos enviando nuestro saludo espiritual. Estamos enviando nuestro respeto a su lucha como una lucha histórica que no es reciente. Es una lucha por la madre tierra constantemente. Es una lucha por el agua. Es una lucha también por la vida en general de los pueblos indígenas de Guatemala que estamos marginados históricamente. Sin embargo, nuestra lucha ahí está. Nuestra persistencia, nuestras ganas de vivir y sobre todo a ese equilibrio armonioso de la madre tierra, la vida de las mujeres, de los niños, de los ancianos, sigue siendo un símbolo de mayor importancia en la humanidad. También seguimos exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Llamatel. Seguimos exigiendo también la renuncia de la señora Consuelo Porras, que es la jefa del Ministerio Público. La institución está en crisis en este momento. La institución no está funcionando como tal. El pueblo de Guatemala está realmente sufriendo las consecuencias. De igual manera, tenemos acá la visita de la diputada Petrona Mejía Chutá, quien nos ha venido ahí a presentar también el fondo que tiene la ley, la iniciativa de ley 5923. Nos siguen viendo como objetos de atracción turística, como lo han hecho históricamente. Ahí sí importamos, ahí sí valemos cuando hay un costo económico sobre nuestra cabeza, sobre nuestra historia. Pero cuando demandamos acciones dignas en temas de salud, en temas de educación, en temas de justicia, ha costado mucho llegar a hacer nuestras demandas. Pero también estamos replanteando la necesidad de que se considere la iniciativa de ley 3835. Es una iniciativa, según la diputada presente, es una iniciativa de los pueblos, es el sentimiento de los líderes, de las lideresas, de nuestros ancianos, de nuestras ancianas, que se aproxima a una realidad alrededor de esta iniciativa 3835. De igual manera, el Consejo Maya Quiché de Quetzaltenango se solidariza también con la diputada Petrona Mejía Chutá en su lucha en favor de los pueblos indígenas, en su lucha en favor de los derechos de las mujeres indígenas, de los niños, de los ancianos, y del pueblo indígena en general en Guatemala. Así que, diputada, nuestra solidaridad, y para usted es el momento. Gracias. Quiero agradecerle al Creador y Formador por estar reunidos, porque así lo hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Se reunieron, unieron sus palabras, sus pensamientos, para caminar juntos. Que nadie se quede atrás y que nadie se adelante. Así es nuestra lucha el día de hoy, dependiendo desde los espacios donde nos encontremos. Hoy, nuestra lucha y nuestra... Queremos también acompañar a nuestros hermanos Quichín desde el Congreso de la República de Guatemala. Hemos empezado con la citación de los ministerios encargados a resolver este problema pacíficamente, respetando los derechos de un pueblo, respetando el derecho internacional de la poscomisión de los pueblos indígenas, donde nos indican los principios y los valores, la forma de ver, la forma de ver a la Madre Tierra y la naturaleza, el medio ambiente, todo lo que nos rodea. Como también tenemos esa obligación de informarle al pueblo sobre las iniciativas. En este caso, la iniciativa 5923, que va a un camino de privatización de los lugares sagrados, donde discriminadamente se lee la iniciativa como lugares prehispánicos. Y eso no existe, esa terminología, en los pueblos, porque aún vivimos, aún estamos con resistencia por más de 500 años. Nos están saqueando lo poco que nos han dejado y esto no es justo. Por eso es que invitamos a todo el pueblo para que se una y diga no a la iniciativa 5923, porque solo favorece a empresas privadas y no así al pueblo, y también saquear los lugares sagrados que han sido un legado cultural para el pueblo maya. Quiero agradecer de todo corazón por la lucha de todos los hermanos Kichí y Kiché en este departamento de los 11 municipios, cada mujer, cada hombre, llevando de una manera el desarrollo para sus comunidades, donde el Estado los ha dejado en el olvido, donde el Estado no tiene esa facultad de llegar y decir aquí está con el pueblo para la promoción humana, sino más bien es un gobierno estructuralmente racista, discriminador y también corrupto. Quiero agradecerle entonces por la lucha de cada uno de los hermanos y es así como nosotros de los cuatro puntos cardinales de nuestro país nos unimos y por qué no decir a los hermanos que se están uniendo de otros países con los hermanos Kichí con la violación de los derechos humanos como pueblos. Muchas gracias. Bueno, esto fue un comunicado de parte del Consejo Maya Kiché de Quetzaltenango y en compañía de la diputada que hoy también tuve bien de acompañar en este comunicado. Si alguno tiene algún mensaje para finalizar este comunicado, pues el tiempo para las autoridades que nos acompañan en esta tarde. señora diputada, acorde a la lucha que se está planteando, ¿cuál es el mayor obstáculo que está enfrentando el pueblo en el Estorizabal? ¿Cuáles son los obstáculos que realmente usted como representante de los pueblos indígenas en el Congreso de la República de la actual legislación? Es la violación de los derechos como pueblos indígenas. Es la discriminación, la exclusión de los pueblos porque aquí la sentencia que ya se dictaminó por parte de la Corte de Constitucionalidad exige varias acciones para que el proceso sea pacíficamente. Por ejemplo, la pre-consulta actualmente se está realizando y eso es lo que rechazamos también, esa pre-consulta que ahorita estando en un estado de sitio y se está llevando a cabo la pre-consulta. Eso no está legalmente y eso es lo que nosotros también rechazamos como Comisión de los Pueblos Indígenas del Congreso. Estamos también rechazando la violación de los derechos de los niños, de las mujeres, del adulto mayor. Incluso vemos en los medios de comunicación cómo protegen a los camiones de una empresa extranjera, de una empresa rusa y no así la protección a la vida de un ser humano, especialmente de un guatemalteco originario de este país. Cómo está convirtiendo el gobierno a la protección a una minería y no a la protección de la vida humana. El gran obstáculo es que no quieren reconocer los derechos de los pueblos originarios. No quieren cumplir con los derechos de los pueblos originarios. Ese es el gran obstáculo. Un gobierno dictador donde lo que más se preocupa es en los recursos de los intereses económicos y no así por el bienestar, por la promoción de la vida humana. Incluso tenemos citado al Ministerio del Medio Ambiente porque también nos preocupa qué impacto ambiental va a tener esta minería que sabiendo que estamos ya sufriendo el cambio climático y ahora con esto viene a empeorar la situación de la vida del medio ambiente. Para el pueblo maya el ambiente es hogar, el medio ambiente es hogar y la tierra es la madre porque de ella vive de sus alimentos, de su, de todas los vitales que necesita para poder vivir. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no quieren escuchar a los pueblos como siempre lo hemos tenido y es una violación con los derechos humanos de los pueblos originarios. No quieren escuchar y no quieren cumplir con la sentencia y hay una sentencia y eso quiero que cumplan porque hay un proceso y si esto se cumpliera pues el respeto al derecho ajeno es la paz dijo Benito Juárez pues aquí nosotros estamos exigiendo el respeto hacia los derechos y el cumplimiento de esa sentencia y ahora rechazamos la pre-consulta que se está llevando a cabo que no está legalmente porque están ahorita en un estado de sitio y esto no está legal para que hagan ahorita la pre-consulta estamos en contra de la pre-consulta exigimos que se haga legalmente agradeciendo aquí al criador y formador del universo a las cuatro energías agradecer por la vida de la diputada que realmente los abuelos y las abuelas también la iluminen a ella para seguir adelante en estos caminos porque realmente como mujer nosotros la admiramos agradecemos de parte de todos los líderes comunitarios los alcaldes comunitarios también de las diferentes organizaciones quedamos muy agradecidas y agradecidas con usted el consejo Miami Che y mi especial el día de hoy agradecerles a ellos y al hall de hoy que es el hall que se llene todo lo negativo que traiga cosas buenas para el buen vivir de todas muchas cosas muchas gracias y listados para todos